Se sigue apagando este teléfono Huawei, más que un teléfono chino, este es un teléfono de la CIA, todos esos ejecutivos de Huawei son espías de la CIA, de Langley, es Virginia, Estados Unidos, ¿por qué se está? Apague y apague el teléfono, estamos hablando de los traidores a la patria, del PAN, PRD, PRI, que votaron en contra de la reforma energética y beneficiando a Ibedrola, a compañías de Estados Unidos y de otras partes, y el cartel a plaza está infiltrado, ¿sí me entiendes? En todo el país, inventan delitos a gente millonaria para quitarles ese dinero, ¿sí me entiendes? Y los extraditan como delincuentes y luego, ya después de algunos años hacen un trato con ellos, ya bien difamados, ya bien golpeados, y los avientan sin nada, o casi sin nada. Entonces es una pinche mafia el cartel a plaza, y lo que hicieron el PRI, el PAN, PRD, y alguno que otro de Morena estaciona la patria, merecen cárcel, o hasta la pena de muerte. Bueno, Blanche, ¿no dijiste que yo era mexicano, cabra? Dijiste, tú eres mexicano. Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta facción. Hay críticas a la campaña de exhibir a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica este domingo. Hay críticas de algunos, algunos creen que exhibirlos así, como traidores, es un exceso. Los mismos diputados dicen que eso genera violencia, no sé qué tanto. Bueno, hasta inspira a ladrones muy politizados para asaltar a la diputada homicida Mari José Gamboa. Ella se cambió el nombre, es María Josefina. Bueno, como los asaltantes de María Josefina, muy politizados, llegaron a bien, les dijeron, ahora sí voy a asaltar a alguien. Dijo, dijeron ellos, oye, pero le pregunto al otro, oye, ¿y a quién asaltamos? No, 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 ahora sí estoy bien enojado. Vamos a asaltar a alguien que haya traicionado a la patria. A ver, sácate una lista. Este, Ramiro, Gonzalo, María Josefina. Sí, Gamboa. Aquí acabo de encontrarme una, o vamos a, vamos, listo, vámonos, sobre esa, vámonos y a asaltarla. Y además porque se va a solidarizar con ella la alcaldesa de Cuauhtémoc. Que también ha sido vulnerada a sus derechos políticos. Es víctima de... Entonces se organizaron entre ellos. Bueno, el tema, Álvaro, es que para algunos, para algunos esa campaña, yo en lo personal creo que los diputados tomaron una mala decisión, como ya lo explicamos aquí ampliamente, Álvaro y yo, al día siguiente, en nuestra exposición sobre la chuleta envenenada, que tomaron una mala decisión. Están mal asesorados, tomaron una mala decisión, pero también es una decisión con una influencia clara de estos, de los grandes intereses. Porque ahí no nos hagamos locos. El problema, como lo acabamos de evidenciar, el problema está claramente, claramente explicado y claramente asumido. El delito que cometen estas empresas, porque se lo acabamos de oír a Rubén Morera. El tema, Álvaro, es que al tomar una mala decisión o una decisión influenciada, como sea, para el bloque oficialista, se llama muy simple. Si estás a favor de los intereses de un puñado de empresas y en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, si estás a favor de empresas extranjeras, te llamas traidor a la patria. Tan sencillo como eso. Eso es lo que dice Morena. Yo creo que alguien que toma una decisión a favor de los grandes empresarios que ya tienen todo y en contra de los chiquitos, me parece que si traicionan al menos las razones por las cuales fueron electos, pues te vas a sorprender. Y esa es la noticia número tres. El coordinador de Morena, en el Senado de la República, Ricardo Monreal, criticó este miércoles la campaña emprendida por su partido para exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Dijo, sí señor, dijo que no es conveniente profundizar el odio y el encono. El odio ni el encono. O sea, ¿es profundizar el odio y el encono? O sea, hay dos proyectos de nación. Hay claramente dos proyectos de nación. ¿Cuál es el problema? Que uno exhiba al otro. Hay dos proyectos de nación y tienen distintos objetivos. Profundizar el encono. Dice él, yo no profundizaría el encono, ni tampoco el odio. Yo me inclino más a la reconciliación. ¿A qué? ¿A perdonar a los que están a favor de Iberdrola? ¿A esos hay que perdonar? ¿O que acaban, que reconocieron públicamente que hay ladrones y que prefirieron dejarlos ir? A ver, Alejandro, ¿qué es ser traidor a la patria? A ver. Bueno, es que vamos hablando por una parte en términos jurídicos y otra parte la parte ética. Pero la traición a la patria es un delito. Claro, claro. Y es un delito que está previsto en el Código Penal Federal. ¿Quién es? En los delitos contra la seguridad de la nación. El artículo 123 del Código Penal Federal dice lo siguiente. Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuatro años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria. En alguna de las siguientes formas. A ver, vamos a ver si encuadra la traición a la patria. Uno. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Uno. Voy a seguir leyendo. Dos. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México. Cuando las naciones sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de uno a nueve años y multa de hasta diez mil pesos. Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta facción al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladársela fuera de México con tal propósito. Tres. 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 o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior me estoy extendiendo porque es creo, muy importante ver me preguntaste en cual de esos a ver, el primer el primero es traidor a la patria quien realice actos contra la independencia soberanía hasta ahí ahora vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum el día de hoy, vamos a escucharlo pues es que son traidores a la patria o sea el tema aquí de de fondo es que no se votó cualquier cosa en el Congreso de la Unión con la reforma eléctrica la decisión de los legisladores fue o sigues apoyando a las empresas transnacionales o apoyan la soberanía nacional es una decisión que en su momento el presidente López Mateos toma de nacionalizar la industria eléctrica y en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que planteó fue que se mantenga 54% de generación de Comisión Federal de Electricidad y 46% de las privadas y hay una decisión que toman una serie de legisladores en donde deciden fortalecer la presencia de estas empresas transnacionales frente a la soberanía nacional así lo vemos nosotros y luego dice lo siguiente a ver un poquito antes de donde empieza pues es que son traidores a la patria el tema aquí de fondo es que no se votó cualquier cosa en el Congreso de la Unión con la reforma eléctrica la decisión de los legisladores ellos argumentan los que están a favor de nombrarlos como traidores a la patria argumentan que se trató de un tema de soberanía nacional o sea un tema de soberanía energética que es un tema de soberanía nacional eso es lo que lo que dicen los que argumentan que lo que se votó el domingo amerita ameritaba pues si era un debate de soberanía nacional y ellos se opusieron se opusieron a favor de las transnacionales que son básicamente estos grandes corporativos es decir tuvo por ejemplo esta condición de traidor a la patria que establece la fracción primera del artículo 123 del código penal federal en caja dice realice actos contra la independencia soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona grupo o gobierno extranjero es decir el someterla a un grupo empresarial como Iberdrola que es de España y votar por ejemplo en contra de una iniciativa que planteaba como punto número uno o como en su ciencia la independencia y la soberanía energética o sea en todo caso en el discurso al menos no se salvan es decir a ver jurídicamente podría encajar puede tipificarse pero yo creo que la sanción más que jurídica es política sí porque la sanción es ridícula o sea está tres días de estamos hablando del fiscal Gersmanero que no 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 pelo en chango a mordidas como se dice coloquialmente bueno sobre todo las sanciones de carácter político y moral y moral por supuesto ético pero dice dice a ver me regreso a este punto Álvaro dice dice el senador Monreal porque es interesante dice yo fui opositor y fui maltratado y ahora que soy mayoría no hago lo mismo con la oposición pues debería los escucho los atiendo aunque no coincida con ellos ni saben ni venganza culero ¿qué piensas? cuando los tengo está bien es una es una es un punto de vista que digamos uno lo puede entender como alguien que encabeza una comisión un órgano de gobierno como es el del senado también me parece que es parte ya de una estrategia personalísima de un político como Ricardo Monreal que está cada que puede haciendo público un distanciamiento con Morena para irse en algún momento porque esto es claramente su acercamiento al un voto de oposición al PRI por supuesto me queda claro eso hay también hay que decirlo hay quienes también en el ámbito de quienes apoyan al presidente López Obrador que también no están de acuerdo con que se tilde de traidores a la patria a los diputados que se quedaron en contra yo siempre también he sido muy cauteloso en ese tipo de expresiones y bueno pero de la misma manera que la oposición califica de dictador al presidente de la república y de súbditos y de súbditos y de borregos y de acarreados a quienes simpatizan con él pues esos le responden en el mismo nivel le parece menor a Monreal que por ejemplo suba Lili Tellez a la tribuna con una grabación donde ridiculiza al presidente cuando le hace como borrego lo ridiculiza al presidente le parece menor que le llamen desde la tribuna dictador y que los seguidores le llamen por ejemplo cacas o sea dicho con todas sus letras le parece el presidente de México y además es el líder de su partido si eso no es a él le parecería a la mejor eso no es odio ni en cono para Monreal no eso no es odio ni en cono como le pedimos si los insultamos que nos sentemos a dialogar y a buscar acuerdos dice él yo fui oposición y fui maltratado bueno lo que pasa es que este nivel el nivel de diálogo está ahí no es un invento el nivel de las referencias que hace la oposición con respecto al presidente de México no son elegantes ni son como Monreal las quisiera compañero este presidente le regalo una flor pues no lo llaman dictador y lo llaman y quedó claro en los discursos del domingo particularmente en el discurso de esta diputada María Josefina Gamboa esta diputada muy cercana a Miguel Ángel Yunes el tipo de discurso si sería bueno en algún momento escuchar lo que dijo no era un discurso de un parlamentario era el insulto abierto y claro ella puede hacer como diputada federal del uso de la tribuna lo que quiera se exhibe a mi juicio pero pues ese es el nivel también que existe y ahora están a mi traidor a la patria digamos que no está pidiendo o sea no me parece ofensivo en todos casos está tipificado como un delito para empezar y es un planteamiento también lo entiendo moral nadie está pidiendo no creo que los 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 en vadinos lo que bueno han tenido los problemas familiares pues que atienda este tema de la este de la traición a la patria y demás no creo que vaya por ahí no 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 es un planteamiento político y moral y por supuesto no jurídico aunque está previsto en el código penal tan es también es delito la traición a la patria que se especifica en qué casos uno, por una parte y también cuáles son las sanciones que esto implica, pero aquí no se trata de llevar ante la Fiscalía General de la República, que además es inútil un caso de traición a la patria es más bien parte también de la deliberación intensa ríspida estridente en este país que insisto, tampoco hay que espantarnos, hombre si hay quien llama recua de corruptos a un grupo de diputados y las respuestas de traidoras a la patria pues entonces hay mucha elegancia para pues sí como leía yo a alguien bueno es que antes pues no había problema con los que llamaban traidoras a la patria hoy pues tienen más ahí sí sensible ¿no? vimos videos donde estaban repartiéndose fajos de billetes para darle la ley esta que se está debatiendo ahora mismo a regalarle miles de millones a Iberdrola y ahora ay no les digan traidores a la patria porque suena tan feo y después se genera odio o sea de neta eso es a ver creo que tenemos a Josefina a María Josefina María Josefina a María Josefina el discurso María Josefina ya que se hace llamar María José es un truco también ¿eh? como como María Josefina Gamboa está asociada mediáticamente en Google es a Google María Josefina Gamboa te parece los escándalos y el homicidio cometido por esta diputada federal entonces cambia el nombre María Jose sí así a ver si lo tenemos ah pues vamos a vamos a escucharlo a ver ponlo a los diputados de acción nacional no nos avedrenta una red de delincuentes una red de rufianes una red de cobardes que lo único que saben hacer es gritar desde sus curules lléven por aquí este es el lugar señores bueno Álvaro a mí me parece que eso no piensa llamarles traidores a la patria porque es odio genera odio y ren pues esa es la idea de generar odio y rencabra a todos estos lambehuevos del cartel de la plaza y al final estos dos periodistas sacaron como se dice al último minuto se quitaron la piel de oveja y se convirtieron en lobos como el PRI PAN y PRD el cartel de la plaza aunque no lo creas tiene una serie de youtubers reporteros escritos prensa radio ya inclusive son dueños de parte de Televisa y dueños de todo TV Azteca dueños de Telemundo y dueños de Inhibición civiles que trabajan a los intereses de estos lambehuevos de la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos dispersa por todo el mundo Rusia Today aunque no lo crean están bien de los intereses de 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 la CIA y muchos y todos los rusos que trabajan ahí trabajan para ellos inclusive hasta sin saberlo porque también allá en Rusia difaman a gente de violadora sexual y todas esas chavas por ejemplo terminan este la CIA llega y les dice miren déjenme ver déjenme ver a ver si sale esta también que también es de la de la plaza nomás déjenme ver si de pura porque no me acuerdo ni cómo se se llama esta chava que se la da de muy rusa llega a los de la CIA ah mira estamos siguiendo este por violín sin saberlo nada más lo lo juzgan y lo difaman y es un canal que defiende 100% a Rusia pero sin embargo trabajan para los intereses de de la CIA pues porque igual llegan y te dicen hoy estamos siguiendo ese por violín pues te va a dar coraje cabrón no nos parece esta vieja nada más igual hay unos dos rusos que andan aquí en México un chavo una chava que te dicen este vamos a ponerle aquí buscar rusos rusos en México igual llegan allá en Rusia y sacrifican americanos para su fin llegan y ah mira estamos siguiendo a este ahí aquí está a este y ve que ciudadano americano ah viene a Rusia y se lo chingan y ya después vienen este par de hipócritas también trabajan para la CIA bueno ahorita no sé cuánto se fue bueno para que vean pues un amor así merece un alimento igual de nuevo chante nutritivo balanceado y accesible nos encontramos en la ciudad de México en el barrio muy muy rico que se llama Polanco es el barrio yo creo que lujoso para nosotros sí es lujoso y hoy queremos probar la comida que comen trabajadores de esta zona y también los millonarios que viven acá así que hoy vamos a probar comida que llegara mexicana para los millonarios suena interesante ¿verdad? y elegimos este barrio porque por ejemplo comparando con Rusia miren estos dos rusos al que no lo crean ahí en Polanco en esta parte están hostigando alguien con el blanco y se puede apreciar que con el negro y con el gris vienen vestidos no es así porque en esa parte deberían de ver ese video y ver las señales pues si me entiendes ver las señales ya me había dejado de suscribir por Lambehuevos de Langley Virginia entonces ahí en cada video cuando andan por ahí vean los colores que traen no andan ahí nomás porque si andan hostigando a alguien y a veces hasta firman a esa persona que están difamando de violador entonces estos viven en Rusia y se creen rusos pero cuando la CIA tiene el cartel en la plaza en todas partes del mundo en Rusia en China y en todo y ya tiene infiltrada a la policía de todos esos lugares al servicio secreto y luego se quieren infiltrar al ejército y ya llegan como la agencia de seguridad de Rusia estamos siguiendo a ese soldado por violín y ya se infiltran ahí y empiezan a conspirar contra él entonces aquí aquí sale este aquí en este video si lo ponemos a analizar cada uno de estos videos de estos rusos ahí va a salir va a salir este la persona o a quienes o quienes son sus cómplices déjenme ver otra otra rusa que también se la da de muy rusa pero es otra títere sin saberlo de occidente es una chava delgada que antes trabajaba en RT pero ahora creyó su propia máquina y ahora pues ahora se si me entiendo dejen ver si apareciera y así existen inclusive si ellos hacen si ellos cooperan les dan más comerciales son comerciales llegan vean un momento el video de estos rusos traidores andan ahí y luego llega un momento en que se ponen así como enojados cuando ven a esta persona y no les digo porque a mi me gusta ver un video y analizar no es más que no me acuerdo de esa de esa chava a ver si saliera pero no no se ve que que vaya a salir pero andan por todo el mundo inclusive este youtubers se hablan ah mira están siguiendo a fulanito y se van para allá si me entiende como son youtubers pues o agarran descuento en areolíneas y les echan salsa a esas areolíneas y les hacen unos descuentazos que salen casi los paquetes les salen gratis a ese lugar y convocan a un montón de gente hostigando a otras personas son miren esto no lo sé no lo son deja ver que son traen un suéter verde emeralda ok nos pudo suceder esto hola mabirrines bienvenidos a un nuevo vídeo como estáis leyendo en el título y como podéis visualizar en vuestras pantallas bueno primera actualización en cuanto al covid como habéis visto estos últimos dos días no hemos subido vídeos porque no nos encontrábamos nada bien miren una pared verde emeralda vamos a aquí en este vídeo se miró o a lo mejor me equivoqué de vídeo me miré que extraía un suéter verde esmeralda pero no a lo mejor hemos de equivoqué como como les digo la silla la plaza tiene infiltrados en todo el mundo y a veces ni te imaginas quién puede ser un lambe huevos de estos cabrones estaba buscando esa chava no pues no vamos a irnos a una algo de lo que más o menos viene siendo lo mismo a ver si saliera todo impacto este canal se lo recomendaría un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Bueno, no salió esta chava que quería mostrarle. Bueno, no salió esta chava. Bueno, no salió esta chava. No, no apareció esta chava, pero después la pasaremos. Bueno, ahora es este 23 de abril del año 2022, son las 8.18 y nos despedimos con la reseña de este día, PRI, PAN, PRD y algunos de otros de Morena, traidores a la patria, ahora que se les juzgue o al menos se les suspenda que no puedan ser otra vez que representen al pueblo por mínimo unos 30 o 50 años o de por vida.